Música Un susacallero que entró y puede salir dentro de 15 días. Ajá, pero puede salir a donde? A la península, un CIE o simplemente lo dejan en Málaga con un salvoconducto. Un salvoconducto es un contrato que ellos firman por el cual la policía, el inmigrante declara que se va a su país, que se va voluntariamente. Y entonces la policía le autoriza a coger el barco y poner los pies en España. Entonces ellos firman ese contrato, los dejan en Málaga, en Almería. Teóricamente va a coger un avión y se va de su país. Claro, no lo hace. Es una de las formas de salir. Otra, llevarlos a un CIE y tenerlos 40 días en un CIE. Y luego 60, pues si no lo han reparado, lo tienen que soltarlo. Y se quedan en la misma situación porque tienen un salvoconducto. Otra, los chivatos, los que trabajan para la policía, esos son los únicos que consiguen permiso en la residencia. Ajá. Lo único que consiguen. Y alguna que otra familia. Ya. Padres, con hijos y tal, alguna que otra. ¿Cuál es la media distancia del CIE? Es decir, el CIE es como un vaso de agua. Cuando tú lo llenas, bum, se desborda. Entonces ahora mismo está en plan desbordamiento. Y puede venir un subsageriano hoy y marcharse dentro de 15 días. Cuando estas cosas no pasan, la situación no es esta. De todas formas, mantienen la ocupación de Arcentes. La idea es mantener la ocupación. Y el tema de las deportaciones es muy difícil de demostrar porque, bueno, no sé, en el 2005, que no sé si conocéis la historia del 2005, pasó aquí en Sevilla, que está pasando ahora, ¿no? Hubo muchas intentos de entrada y al final, a veces, se desató. Y entonces, en el 2005 hubo muchas imágenes, ¿no? Que se grabaron sobre todo eso. Y entonces, como que el gobierno español se llevó un buen, pero un buen tío de orejas de organismos nacionales e internacionales. Entonces, ahora se están volviendo a repetir las cosas. Entonces, el gobierno lo que está haciendo es tomar medidas para que no se consigan esas imágenes. Es decir, cuando hay un salto, por ejemplo, de subsaharianos, hay más guardia civil pendiente de que no nos acerquemos a la valla, no tomemos una foto, no grabemos nada, y en la marroquí también. Que de que los subsaharianos saltan. O sea, si saltan, bueno, ya los cogeremos después, ¿no? Pero lo que no pueden haber es fotógrafos, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cosas muy difíciles de demostrar, ¿no? Son irrealidades. A las fiestas a todos, sabemos que lo están haciendo, pues subsaharianos lo cuentan, ¿no? Pero es muy difícil de captar. Entonces, este día tuvimos la suerte, entre comillas, ¿no? De poder cogerlo. Y es la única prueba que hay visual, de que la Guardia Civil está haciendo esto, ¿no? La Guardia Civil, por orden del general gobierno, la política, mi naturaleza, mi vida, ¿no? Lo que indica mucho de que voy contra la Guardia Civil, y yo no voy nunca contra nadie. Ni contra la Guardia Civil ni contra... Voy en ayuda de... En contra de, ¿no? O sea, para que se interpretan las cosas siempre de forma conveniente de paraquímica, ¿no? Pues es importante porque aquí se ve, eso se ve en las deportaciones, se ve que lo hacen, ¿no? Cosa que niegan, sistemáticamente, ¿no? Y para nosotros es muy importante. Esto se ha pegado a la Defensión del Pueblo, se ha mandado a las organizaciones internacionales, ¿no? Y ya, incluso ahora, los sindicatos policiales, cuando están hablando estos días con el tema de tu padre, de que si tu padre roba, no te van a poner una querella, ¿verdad? Bien. Que la verdad ni la pongan. No hablan, por ejemplo, ya no dicen que no deportan a nadie. Ayer salió, en la televisión, en Cable Mel, uno de los jefes de uno de esos sindicatos de policía, diciendo, diciendo, no sé, yo no lo he visto. Pero ya le dicen, no se hace. Cada uno dice, yo no lo he visto. Claro. Porque, bueno, ya, es evidente. Esa es la importancia que tuvo este argumento, ¿no? Y bueno, si queréis, por favor. Nos salió ahora por decir, estamos fuera del centro, pero son del centro de la madera. Salieron de Guadalajara y los cogieron, los metieron en un coche, y los sacaron por la valla, con permiso de residencia. Los chavales, escolarizados, llevados, todas las cosas. Entonces, bueno, salieron los pueblos, tienen una acción muy fuerte sobre el tema, el tema están los juzgados también, muy fuerte, iba muy fuerte. Bueno, con deciros que hasta la policía nacional salió a Marruecos a intentar recuperarlo. Y no pudo ser porque los marroquíes dijeron, bueno, estamos haciendo el trabajo suicida en la coñía. Primero no lo dais, ahora queréis salvar el culo. No. Y entonces no pudieron volver. Entonces vino el cónsul, la policía se entrevistó con él en un garaje de unos almacenes en la doble. En fin, una historia tremenda. Pero no pudieron, la alternativa que dijeron, fijaros, era ir a Farjana, que es un pobrecillo, fronterizo que hay aquí, ir a Farjana, y cuando llegué cerca de la frontera, salí corriendo, que nosotros para abrir las puertas. Esa fue la solución. Claro, los chavales dijeron que no, debo, 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 al final se lo hacía. Entonces Ibrahima, uno de ellos, entró en una patera como esta que atrasó en la playa, etc. Y Mohamed venía en esa patera. En la Guardia Civil, él se identificó a la Guardia Civil, soy Mohamed, tengo permiso de residencia, etc. Se limitó a hacer un contacto telefónico, se le hicieron, podemos hacer un contacto telefónico, pero, se limitaron a hacerle un montón de fotos, y ya está. No por favor, Es una especie de asunto oportuno. De hecho, pensar que esta gente puede ser suicidante de asilo. No tiene por qué ser inmigrante económico solamente. Pero vamos, se habla de eso muchas veces y es la cosa que te ponen a inmigrante económico, es como si ser inmigrante económico fuera una cosa mala. ¿Entendéis qué? Si está en peligro de su vida, sí, no. Si está en peligro de su vida. Sobre todo porque ellos están en varios países, y ellos lo cuentan también de otros países en los que no han estado. Es imposible conseguirlo. Lo dijo el delegado otro día, en vez de comprar una patera, que se saque con un pisado. Es imposible conseguir un pisado. Es imposible. Lo han intentado mucho durante meses y no lo han conseguido. Y al final se ponen. Pero vamos que la idea fundamental es fuera. No entran. Lo que he puesto es absolutamente ilegal. No está haciendo la Guardia Civil. Seguramente no porque se hagan así de malo cada uno de ellos. Por los órdenes que reciben y como son un cuerpo militar, o lo hacen, o marcan un espadón. Creo que es una política que se lleva. Una cosa muy concreta. Estos chavales eran posiblemente a lo más de 200 chavales los que bajaron del burbu. Pero no bajaron el día 25, que es consultado. Bajaron el día 24 al mediodía. El día 24 al mediodía se instalaron a unos 300 metros de la frontera. Cientos y picos chavales. En un campo de olivos que hay cerca de la mezquita del cementerio musulmán. El recinto del mediodía. Entonces dicen que ese día, ellos querían saltar en la oración, en la oración de las piernas. Donde el toque de la oración era para ellos la señal para saltar. Estuvieron en el campo de olivos toda la tarde. Dicen que había muchos soldados marroquíes en la valla. Y que vieron como la Guardia Civil con los láser los habían detectado. Porque ellos que necesitan de que la Guardia Civil se han hecho los láser. Entonces decidieron esa noche, decidieron no saltar. Porque era imposible. Hay muchos soldados, la Guardia Civil está allí, saben que están. No saltaron. Pasaron toda la noche allí en el campo de olivos. Pasaron todo el día 25. Y a las 10 de la noche, al toque de la oración, había en la valla, en la marroquí, dos soldados. Y en la española, no había guardia civil. ¿Os podría explicar eso? ¿Os podría explicar cómo doscientos y pico tíos, en la frontera más vigilada del mundo, estaban a trescientos metros de la valla, un día y pico, en unos olivos. Además, en una sala muy poblada, y allí cualquiera, cualquiera del lado marroquí que vea, doscientos y uno negro allí, va corriendo a Almejani y se lo dice el policía. Es imposible que nos supieran. ¿Cómo el segundo día? ¿Cómo el segundo día? Había dos ejércoles, dos militares marroquíes, y ningún policía civil. Y saltó. Y se montó en escándalo, como siempre. Avalancha, entran violentos, entran no sé qué, invasión. A ver, detrás de todo eso, a ver detrás de todo eso, qué interés hay. A ver detrás de todo eso, quiénes son las mafias. Porque quiénes son los violentos, ya se ven. No sé qué, no sé qué, no sé qué. No sé qué. Al día siguiente, el gobierno... ...que le hace muy difícil subir, para que la abuela siempre le dé tiempo a llegar. Una montaña de cables que tiene que subir. Pero cuando empezaron a construir esa estructura de cables, la caída hacia Marruecos, se presentó el ejército marroquí, y dijo, de construir hacia Marruecos, nada. ¿Entendés qué problema es? Y no permitieron que se metiera maquinaria, podía pisar el territorio más rápido, y no lo permitieron. Entonces el gobierno español, como ya estaba todo el proyecto hecho y todo tal, en vez de hacer la caída de cables de espacio ya, le di la vuelta a la abuela, y le dijo a Ciudadela. Con lo cual, cuando un inmigrante viene, se encuentra un burro, no un... con una caída entre cables. Sube, y va a dejar caer. Y entonces cae sobre la mareña de cables. Eso es lo peligroso. Ahora ya que han aprendido a saltar. Van con manta. Salta uno, hay uno que salta, pone una manta y la taballa, va saltando encima de la manta, ¿no? Pero en el año 2006, cuando eso empezó a funcionar, hubo siete, ocho inmigrantes, con las pizzeras de fuego. O sea, caerían ¡plam! Los cables, con las pizzeras fuera. Y el entramado de cables impedía que los servicios sanitarios pudieran secarlos, porque era el buen civil, o el enfermero de la ambulancia, el que tenía que superar esa... esa rampa de cables, ¿no? Y luego, afortunadamente, pues bueno, han aprendido a saltarlas, ¿no? Y ahora, pues resulta muy fácil, más fácil, claro. Nos vamos a ver. Univarismo. 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 Gracias.